Con la finalidad de promover acciones en favor de la tenencia responsable de mascotas, la Coordinación de Bienestar Animal del Estado está presente en la Feria Tlaxcala 2022, informó Estefany Pérez Bustamante, titular de la dependencia. Vamos a estar en la gran feria de Tlaxcala a partir del 28 de octubre, que es la inauguración, hasta el 21 de noviembre, que es la clausura, teniendo un stand de información en donde se dará conocimiento cómo denunciar el maltrato animal y también vamos a tener el apoyo de diferentes rescatistas, asociaciones y protectoras de animales que nos estarán apoyando estos días, difundiendo lo que es bienestar animal. Las organizaciones llevarán animalitos que estarán en adopción, agregó la Coordinadora. En dado caso de que les agrada alguno de los ejemplares, poder iniciar un protocolo responsable de adopción. En esta feria tendremos participación varias dependencias, vamos a estar a un lado de lo que es el recinto ferial, del lado lateral derecho, y donde van a poder conocer los servicios que otorga el gobierno del estado desde las diferentes dependencias y por parte de la coordinación, saber y dónde denunciar el maltrato animal. Desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, las personas interesadas se pueden acercar al estar en la Coordinación de Bienestar Animal en el recinto ferial, junto al Centro de Convenciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias.